¡Que salte! ¡Estoy haciendo menos ruido, tío! Cago en la puta Pila Eso es algo ¿Batería? Sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz No hay otra, sigue la luz, sigue la luz Si te matan te han matado, pero es que no hay otra Van a violar en las duchas ¿Es la cabeza de un perro? No, no Vale, no, es un trapo, joder No veo nada Este juego no es divertido ¿Pero por qué tienes que ser así todos, tío? ¡Panía, tío! De verdad, coño, los Mr. Mime estos, tío ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué me estás contando? ¿Aquí había una pila? ¿Gimme de pila? Hay más relámpagos, tío, joder, de verdad Medio relámpago, aunque sea Yo tampoco quiero ¡Yo tampoco quiero! Está allí Pero coge la gilipollas ¿Por qué no la coges? Eres tonto, tío ¿Qué horas? Pero tío, pero que hay 400, tío Por aquí no, no La he cagado, pero Lo que faltaba Me he mordido Por aquí no es verdad Pues al corro de la patata Me comerás el prepucio ¡Y se lo viene tu amigo! ¡A puta vida! 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 A ver, yo, yo, yo he llegado aquí Ellos han venido por aquí Entonces La solución tiene que estar por aquí ¡Tiene que estar por aquí! ¡Que vienen con bases y con palos! ¡Quita, quita, gilipollas! ¿Por qué no se abre esta puerta? ¡Pero si es que si es a puerta no queda otra! ¡Pero por qué eres tan feo! ¿Qué te pasa en el cuello? ¡Joder! ¡A dar vueltas con los subnormales! ¡Coño, parece mi puto equipo de... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡La pila! ¡La pila! ¡La pila! ¡La pila! ¡Viene de truco, tío! A dar vueltas otra vez ¡No! ¡No! ¡Me rodean! ¡Son listos! ¡Aprenden! ¡Abre la puta puerta, tío! ¡Pero si es que eres imbécil! ¿Por qué no la abres? ¡No la abres, tío! ¡Me están violando los genes, tío! ¡Y si no me quedo sin pilas, tío! ¿Dónde coño hay que ir? ¿Dónde coño hay que ir? ¡Ayúdamela, sí! Tío, es que no me puedo esconder No puedo ir a ningún lado ¿Qué hago? Cabrón Toma para arriba Es que no sé qué tengo que hacer, tío ¿A dónde voy? Es que esta puerta se ha tenido que abrir, tío No la abre Es que no la abre ¿No hay otro posible lugar para ir? ¡Corro de la patata! Bueno, chicos, pues... Así vamos a seguir ¿Que los mate? ¿Cómo? ¿Con mi indiferencia? Esto les asustará Ahora, ya donde me escondo Esto no se abre, ¿no? No, no abre nada Tío, mongolín Mongolín, tío Tío, en serio, ya me... Se me está yendo más el miedo por el enfado, tío Joder ¿Alguien me dice lo que tengo que hacer? No Esa es otra cámara Vale, pues nada Me voy a dejar matar, tío Venga, eh Que estoy quieto No es difícil Venga Venga Si es que he dado ya tres vueltas Si es que ya, más que miedo, estoy cansado Vale Pues nada Me voy a... O sea, estoy justo Rollo... Que cojo la cámara y vienen los notas Pero yo ahora sé que aquí hay una puerta La cual ahora entiendo que está tapiada Pues ahora voy a buscar la salida Ahora que sé que no pasa nada O algo O a lo mejor es que se ha bugueado Y esta puerta la rompen ellos ¿Sabes? Es que no quiero cogerlo Y estar otra vez dando vueltas Voy a buscarlo O sea, que está guay Y sabes dar vueltas un rato Pero... Por favor No, no, no ... Después de recoger la videocámara, ve de inmediato a tres variantes, que lo persiguen hasta que se escapa subiendo por las taquillas, que taquillas, que taquillas loco, hostia es que no veo, pero bueno, si es Dericornio, que me pasa Deri, pues que ahora cojo esta cámara y me vienen tres tíos y hemos estado como 10 minutos dando vueltas y no sabe para donde es el coño de tirar, no mire para la derecha, pero he mirado, a ver, tengo que encontrar unas taquillas y subir para arriba, por ahí no, no me troles ya cámara, a ver, por aquí por aquí, mira, mira, parrín, dónde están, dónde están las taquillas tío, ah no es por aquí, fuck my life, a ver, qué taquillas, qué taquillas, estas, no, tío para, verdad, la primera vez asustáis, la segunda ya sois pesados, y ya si no cierro, tengo un montón de taquillas tío, no, por aquí no es, claro, por aquí tampoco, pues me estoy más perdido que un hijo puta día del padre, aunque sea un topicazo, qué taquillas tío, a ver, este está por aquí, este está por aquí, este está por aquí, es que son las únicas taquillas que veo no como? qué pasa Laura? No cojo el teléfono. A lo mejor estoy un poco ocupado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, claro! Por las mismas taquillas. ¡Que os jodan, pedófilos! Vale. Me han enviado bastantes beats hoy, ¿eh? Yo creo que es el día que más beats me han enviado. Pero bueno, a ver, vamos ya. Tengo que quitar esto. Bueno, Adelie, cuéntanos qué tal todo. Yo es que ahora estoy relajado, claro. Ahora. Y ahora yo para donde, tío. ¿Esta puertecita? Empuja. 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 Pues... no. Ah, por aquí. Hay coño ahí. Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Ya estoy curtido, tío. Ya no me asusta nada, joder. Vale, aquí es donde estábamos antes. Entonces... David, hijo de la gran puta, tío. Tengo que cambiarle el grito porque ahora mismo estoy curtido. Ahora mismo estoy curtido. Estoy curtido, tío. No me asustes, mamón. He echado ahí que, no sé, un sobresaltillo normal. ¡Pilas! Es que ahora, con la parte de los bichos esos... No sé, me he calmado, tío. ¡Vamos! Solo un camino, solo un camino. ¿Cómo sabes que no eres paciente? En absoluto me lo veía venir, ¿eh? Me asusto yo, no se va a asustar. ¡Eh! Ah, vale, vale, vale. Que solo se había caído. Las paredes están bonitas. Las paredes están bonitas. No, 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 no me jodas. ¿Y yo qué hago? ¡Si aquí se me vee! No tienes boya. No me gusta esto, eh. No sé si tiene boya o no. Ya. No, 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 no. Eso me va a tomar por culo, coño. Pero claro, la puerta de esta ya la he tirado abajo, ¿no? ¡Joder! Pero no vengas, tío Es que no tengo donde esconderme, literalmente No puedo pasar por estas cosas, no puedo pasar por estas cosas, está gordo Te voy a dejar como la bandera de Japón, barri ¿Para qué quieres saberlo? Es hermafrodita Voy si hay algo digno de clip a hacerlo Pero que cabrones, tío Por cierto, ¿qué hora es? Tengo llamadas perdidas y de todo Vale, vamos a ver Me paso esta parte y abro el cofre de las skins del LOL Tú no mires para atrás Tú estás muy bien donde estás No necesitas mirar para atrás Tío, pero es que no tengo donde esconderme en esta Oh, fuck you Dale, dale, dale Dale, 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 Carla Es que este va a abrir en plan la cosa esta y me va a reventar Y, dale Señor Le duele un poco el cuello ¡Logs! Jejeje Vale, punto de control Ahí esta Volvemos hasta el principio, eh Quizás no queda mucho el juego Vale, vamos a parar aquí ¿Cuántos somos? Somos 11 Me parece correcto Pues como no sé muy bien cómo va esto Lo vamos a probar ahora Voy a darle a usar el cofre de regalos Voy a avisar En plan en Twitter Y por si hay alguien que quiera Y espero un minutito y le doy Ups ¿Cómo que no, 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 no? Que se joda Espera 10 minutos y sigue jugando Mientras, así la gente lo ve Y nosotros debemos sufrir Mira, Derry va a ganar Os vais a quedar hasta y media esperando Si viene alguien preguntando Decidle que a y media lo hacemos Que la llave de Dios está en el cine Detrás de la luz En el cine, detrás de la luz Tienes que ver la película ¡Súper! ¡Me necesito tu ayuda! ¿Dónde estás? ¡Sí, vine! ¡Voy! 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 ¡Una pila! ¡Una pila! ¡Pila, pila, 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 pila! ¡Estoy curtido! Mil batallas ya ¿Puedo quitar la música? No, ¿verdad? Esto no se abrirá Chacho Pobre cámara Toma ya Bueno, cuéntanos ¿Qué tal hoy Contra el rata Los celestes? ¡Dio! ¡El puto David! ¡Hijo de puta! Así no puedo Hacerme las de Puto chulo, cabrón ¡Hijo de la gran puta! ¡Cómo le gusta arruinar Mi reputación al cabrón! ¡Pim! ¡Que te calles! ¡Que estoy acostumbrado a dicho! ¡Coño! ¡Hola! ¿Holi? No puedes abrir la puerta No me vaciles No eres muy guapo Toca más Toca más Ah, vale Ha desaparecido Lo normal A ver Aquí hay fusibles Y cosas Bien No tengo que hacer nada De esto ¿Y yo qué coño Tengo que hacer? Ah, tengo que ir por aquí Que es donde estaba el tío del piano ¿No? Que ya no está Guardando No me inspira confianza Esto, eh Uno de estos bichos se va a levantar 100% Real no fake Si lo hace ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Exit interview Recordado de december 27, 1985 en Los Alamos, New Mexico De la clave ¿No? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, me ha dicho que tenía... La llave estaba detrás del cine, detrás de la luz Hay sangre Tengo que seguir la sangre A ver, a ver, a ver ¿Qué estoy diciendo por aquí? A ver, yo no quiero ser mala Pero yo esperaría que todos estos paraguayas se murieran de hambre Yo también O les tiraba un napal ¿Sabes? Lo que sea así más humano Y luego saldría tan tranquila Ya, pero es que a lo mejor me muero yo también Entonces Yo creo que no se mueren de hambre, se comen unos a otros Ahí nos ha dado Oye, no hay mujeres, ¿no? Claro que no, Laura Esto no puede ser mixto, por Dios Que los del PP se rayan Es un psiquiátrico unisex Pero mírate la peli Sí, me voy a ver la foto ¿Está ahí, tío? ¿Pero cuánto dinero tienes? Tienes que encontrarlo de nuevo En el camino Que hostia, me he dado en el pie, tronco Detrás de la luz ¿Será en esta sala? Claro ¿No? A ver, hay unas escaleras Voy a ver las escaleras antes Vale, no, mejor voy a ver antes la luz Está cerrado, ¿no? Que hijos de puta Trabajo única y exclusivamente para esto Sí, para pillar el Temtem En tener eso, puedo morir en paz Yo me quiero comprar el Temtem, ¿sabes? O sea, ¿para qué me voy a comprar el Pokémon Espada y Escudo? Si me puedo comprar el Temtem Otra puertecita Atascadita ¿Una pila? Dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame de drugs Vale, no paso por aquí Bueno, ha desaparecido ya Pero no la puedo abrir Me estoy cagando Me estoy cagando Pero, pero Fisiológicamente hablando ¡No! ¡David! ¡Por favor! ¡Un puto minuto de descanso! ¡Es que vas entre minuto y minuto, tío! ¡Me cago en su puta vida, tío! Este no le ha dado tiempo a hacer todo eso, ¿eh? El mejor momento siempre Pero ¿Vosotros entendéis que a mí me puede dar aquí un infarto Y no se entera nadie? Bueno, os enteráis vosotros Pero os vais a estar riendo Y me voy a morir Por cierto, antes Que salte, ¿no? Bien Antes se ha suscrito Miguel Que no se sigue por ahí Cerul Y La llave para acceder a la segunda planta Vea la capilla Esta puerta no estaba abierta Cuando yo me he ido Por eso he dado un rodeo Ahí Y me ponía que he desbloqueado un emote O sea, a lo mejor en brevas Me dejan ya modificarlo Es esta puerta, ¿no? ¿O no? No, esta no es Entonces, ¿cuál es? ¿Qué edad es? En dos minutos Abro la puta caja Camisetas de PS5 Ah no, que luego Es que es el mismo ¡Ay, hay alguien! Ahí hay otro alien Sí, 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 sí Espera que no me violase esta ¡Gilipollas! Mira, mira ¡Qué jodas! ¡Qué maldita de tocar la polla! ¡Coño! No vale estar esperando Un minuto Ahí dentro